Mira, es muy curioso, ¿no? Porque a lo largo de mis años me ha pasado, este, me pasaba con Christian y ahora me pasa con Stephanie que, este, para mí Stephanie es una bendición y hasta, si se vale decir así, creo que ahí estuvo también la mano de Christian porque eran muy amigas, íntimas amigas, convivían mucho por los niños, por Mish y por Sebastián, en las piñatas y cosas así. Y yo trabajé con ella desde que ella estaba muy chiquita, yo creo que tenía 20 años en el protagonista, hacíamos una obra de teatro y, este, pero yo pues no la veía nunca como mujer, primero estaba casado y le llevo yo muchos años a ella, así que es una bendición que esté ahora en mi vida porque la verdad ya andaba medio, medio tristeando yo, pues ya tenía cuatro años ahí, este, vagabundeando y encontrarte, yo sí creo que el amor o sin el amor la vida no tiene sentido, ¿no? Yo sí creo, creo en el amor. ¿Un ritual, señor? ¿Un ritual más bien? No, bodas no, porque bodas, no creo, yo estoy, es otro siglo y yo no tengo esa edad pues, ¿no? Si fuera, obvio te diría yo que se va a casar Rita Mish y el día que me venga a decir Sebastián o Emiliano que se van a casar, obvio que, pues sí, tienen derecho a vivir de esa manera. Pero yo ya estuve casado, Estefanny también, este, pues creo que con estar juntos y empatizar, ¿no? Y pasarla muy bien, está correcto, ¿no? Y lo bonito es que nuestras familias nos aceptan a los dos, nos quieren por igual, ¿no? Somos una gran familia, la verdad. Gracias.